saludos con todos queridos amigos y hermanos mi nombre es Hugo Vásquez bienvenidos a ciber saulo mi canal de youtube en estos vídeos he estado compartiendo un poco con ustedes acerca de mi testimonio los días lunes estoy subiendo estos vídeos y el lunes anterior ya les compartí un poco acerca de cómo fue mi experiencia en cuanto a llegar a ser cristiano conocer a Jesús y comprometerme con el servicio a Dios si no han visto este vídeo les voy a dejar en una tarjetita para que lo puedan revisar y hoy les había dicho que iba a hablar un poco de mi experiencia después de que ya he empezado a servir a Dios algunos años y como él me ha ayudado a salir adelante en medio de algunas circunstancias difíciles de la vida hace que se yo unos nueve años atrás o diez años no sé estuve trabajando como pastor de jóvenes en una iglesia aquí en Ibarra y ahí conocí a mi esposa nos enamoramos unos años después de ser novios nos nos casamos cuando empezamos nuestro matrimonio una de las dificultades que se nos presentaron fue en cuanto a la salud de mi esposa a ella se le detectó insuficiencia renal los doctores le dijeron que sus riñones no funcionaban que tenía que seguir este tratamiento de diálisis y es algo muy duro algún día ojalá mi esposa quiera le voy a convencer que quiera compartir en un vídeo también su testimonio como fue su experiencia y los doctores nos dijeron que con el tiempo podíamos esperar que que haya algún donante de de niño fue para nosotros eso muy duro gracias a Dios él siempre nos nos dio la fortaleza más a mi esposa que es la que vivía esto todos los tres veces al día tenía que hacerse tratamiento de diálisis para ella era obviamente duro esto para mí también como esposo al al pensar en el sufrimiento de mi esposa era era duro gracias a Dios como digo él siempre nos mantuvo con un buen ánimo más a ella a mi esposa siempre Dios la 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 dio la fuerza para seguir adelante empezamos a hacer los trámites en el hospital para que ella sea candidata para para recibir un trasplante de de niñón oramos mucho siempre a Dios por esto pasó un año que en realidad fue muy poco tiempo comparado con otros casos en donde recibimos la llamada de que había un riñón disponible para para mi esposa recibimos esta llamada justo fue un día que yo estaba en un campamento para jóvenes trabajando en la misión y me tocó también irme en ese momento a la ciudad de quito mi esposa ya se había adelantado en fin fue para nosotros fue un milagro esto de parte de Dios que que le permitió tener un nuevo riñón a mi esposa gracias a Dios todo fue muy bien en operación después se recuperó muy bien hasta hoy no ha habido mayor inconveniente después de esta operación para nosotros también fue muy complicado en cuanto a los recursos porque si bien es cierto el estado aquí en el ecuador le pagó a mi esposa todo lo que es la operación y medicamentos pero en cuanto a los cuidados y todo eso involucraba también muchos gastos pero gracias como digo gracias a Dios el uso mucho la generosidad en ese tiempo de hermanos de la iglesia el apoyo de la misión en donde yo trabajo la misión de vencer y hemos podido salir adelante y siempre Dios nos está nos ha estado mostrando que él ha sido el que ha respaldado esta situación ahora pasó poco tiempo desde la operación de mi esposa cuando me enfrenté yo con un problema también y me dio una enfermedad que se llama sordera súbita en donde uno pierde la audición en el oído y yo perdí la audición en el oído derecho y yo hice hace algún tiempo atrás también un video acerca de este tema y también para mí fue muy duro en el video anterior que les hablaba de mi testimonio les contaba que para mí la música ha sido siempre algo muy importante en mi vida y fue la herramienta que Dios usó al principio para conocerle fue para mí muy duro pensar en esto que ya no podía escuchar bien y empecé a visitar médicos hospitales de un lado a otro y todos me decían lo mismo que para este problema de la sordera súbita era muy difícil prácticamente imposible encontrar una solución ni siquiera podía escuchar un ni siquiera podía tener un audífono porque si me ponía un audífono en realidad no escuchaba bien el nervio de mi oído está dañado que todo el sonido que me viene se distorsiona entonces no lo podía no podía ni siquiera servir de usar este audífono otra de las secuelas de esta enfermedad de la sordera súbita es que tengo en mi oído lo que se conoce como un acúfeno es un sonido que está todo el tiempo en mi oído todo el tiempo no puedo dejar de escuchar ese zumbido en unas noches para dormir al inicio esto era demasiado complicado estar todo el tiempo con un ruido no era algo que me estresaba algo que me deprimía algo que me ponía mal pensando precisamente en este ministerio de la música de igual manera clamé mucho a dios sobre este tema y en realidad había momentos en los que no no comprendía pero conforme fue pasando el tiempo dios mismo fue mostrando que hay cosas más importantes en la vida y que si es que estoy en comunión con dios si estoy con él él me va a llevar adelante y que mi relación con dios incluso era más importante que que la música que mi ministerio mi relación con dios y me dediqué a profundizar más en eso en estar con él pasó el tiempo y también un año después de esto se me presentó la oportunidad en el hospital de hacerme una operación un implante en el es un implante en el cráneo donde uno se coloca un procesador de de sonido no sé si lo tengo por aquí hoy no me lo no me lo puse porque estaba lloviendo está lloviendo entonces es un poco complicado pero es este el implante que el procesador de sonido que se pega con un imán no sé dónde está el imán este es el imán tengo el implante de titanio en el cráneo entonces solamente se conecta y se pega y por medio de este procesador yo puedo escuchar mejor en este lado y si ha sido una buena ayuda no es todo lo que esperaba pero si me ha servido mucho bien también eso agradezco a dios por esta oportunidad otra cosa pasó más o menos por el mismo tiempo que entre tanto examen médico que me estuve haciendo me hicieron una radiografía en mis pulmones y los médicos empezaron a ver algo mal también me mandaron más exámenes y se me detectó una enfermedad que se llama enfisema pulmonar es una enfermedad en los pulmones donde hay una obstrucción en las vías respiratorias y eso impide que pueda respirar bien y también lastimosamente es una enfermedad que no tiene cura no tiene solución solo hay tratamientos para que no se deterioren muy pronto los pulmones y cuando me dieron esta noticia también fue algo muy muy duro para mí pensar en eso especialmente con todo el contexto que hemos tenido con mi esposa que que tratar con estos problemas de salud sin embargo no sé como pero nuevamente digo es Dios quien me ha fortalecido es Dios quien me ha mostrado que al final el único que tiene el control de todo es él quien me ha mostrado que él tiene la última palabra no los médicos que al final todas las cosas que suceden en el mundo son bajo su voluntad y nada puede suceder que se escape de la soberanía de Dios y esa idea en mi mente de la soberanía soberanía de Dios ha sido lo que me ha levantado siempre y me ha ayudado para salir adelante y para mantener una buena actitud con respecto a a la vida en realidad pensando en este tema últimamente yo ya no me he deprimido y yo mismo me me sorprendo porque también les contaba un poco esto en el video anterior siempre he tenido problemas con la depresión pero no sé por qué hoy que en la vida es se podría decir que tengo más razones para para deprimirme pero no Dios me me ha levantado mi ánimo y me me ha enseñado que a la final uno no sabe cuánto tiempo va a estar aquí en este mundo todos los problemas de salud todo lo que ha pasado en mi vida me ha mostrado que uno no sabe hasta cuándo va a estar aquí y y Dios me ha ayudado a a tener la actitud de que cada día tiene que ser un día que cuente para algo cada día tiene que ser un día en el que pueda avanzar en algo especialmente en en el servicio a Dios y desde hace algún tiempo atrás yo tomé esa decisión de no dejar que pase un día sin haber hecho algo para para Dios incluso hace algún tiempo comencé este canal de en el YouTube precisamente porque dije voy a seguir predicando la palabra y si no tengo personas o lugares en donde predicar en el internet que que mucho mejor que compartir la palabra de Dios y y que los videos se sigan exparciendo entonces eso para mí es es lo que da sentido lo que da significado a mi vida y y como matrimonio hemos aprendido a estar juntos y apoyarnos y pienso que Dios mismo ha usado todo esto para mantenernos siempre juntos apoyándonos tanto a mi esposa como yo en medio de esta situación y y para mí ha sido una gran bendición poder contar con mi esposa en medio de todo de todo esto en medio de las circunstancias que ella también vive de salud y pienso que Dios nos nos ha bendecido mucho en esta circunstancia y quería compartir con ustedes un texto bíblico eh segunda de corintios 4 16 y 17 dice el apóstol Pablo por tanto no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento alguna vez leí este texto y fue para mí un gran consuelo y y sentí la voz de Dios diciéndome eso ¿no? no nos desanimemos más bien al contrario aunque nuestro cuerpo de una u otra forma se vaya desgastando dice Dios que interiormente nos vamos renovando día tras día espiritualmente es lo contrario nuestro cuerpo envejece pero nuestra vida espiritual cada día con Dios crece y nos llevará a una gloria algo que es muchísimo mejor que cualquier cosa en este mundo terrenal bien y eso nomás quería compartir en este video acerca de mi testimonio si es que han estado viendo hasta este punto pues les agradezco y ojalá les pueda ayudar en algo mis experiencias si quieren saber un poco más al respecto pueden igual dejarme en los comentarios pueden escribirme en las redes sociales en el facebook como cibersaulo en mi blog personal cibersaulo.net y poder compartir un poco más si tienen ustedes también testimonios en este sentido pueden también hacerme saber y si quisieran compartirlo también en algún video en mi blog escribiendo algo también sería muy bueno para mí saber y poder seguir compartiendo todo esto para la gloria de Dios bien no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de estos videos yo les agradezco como siempre y que el Señor les bendiga